¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno En este video les voy a ayudar Con el desafío que dice Hackea 5 robots Stark en Stark Industries Les voy a enseñar donde es la zona más sencilla para hacerlo Así que vamos con el video Bueno, Stark Industries Es esta zona Industrias Stark y lo que vamos a tener Que hacer es ir exactamente al hangar Que se encuentra hasta el fondo, acá Ya que en ese hangar vamos a encontrar Una cantidad considerable de loot Y de robots, es una zona bastante buena Porque aparte acá Que está Tony Stark, se van a armar Los golpes bien sabrosos Y si no estamos bien armados, va a estar difícil Entonces les recomiendo que hagan la zona de acá arriba Ya que desde arriba vamos a tener vista A la parte de acá abajo Y vamos a ver más robots En caso de que no haya loot acá Podemos ir por acá Seguir buscando, como ven ahí escuchamos Vamos a ver el primer robot A ver, nos vamos por acá Y mira, aquí hay un robot Entonces lo que hacemos es Vamos a intentar bajarlo En caso de que no Vamos a ver aquí en la zona de acá abajo Mira Si hay alguien, ahí está Lo bajamos Perfecto Y ahora nos quedan los robots A nosotros Bien, tenemos cuidado Y con eso tendremos uno Una vez que los bajamos Tenemos que hackearlo Entonces presionamos X Y con eso tendremos Un robot aliado Cada robot que sea aliado Lo que va a hacer es Dispararle a las demás personas Que se acerquen Y vamos a ver que Desde aquí, desde adentro Vamos a poder ver a más robots Que son como estos Entonces Vamos a tener que jugar con calma Jugar despacio Y ir poco a poco avanzando Para conseguir bajas O sea Vamos a hacer más bajas Y vamos a tener que Encontrar más robots Mira, aquí hay otro robot Listo Con eso tendremos el robot Y Tengan cuidado Porque vienen más robots Ahí está Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí está Lo aumentamos Y ahora sí Lo hackeamos Así nos vamos yendo Poco a poco Aquí tenemos otros Dos robots en frente Bien Bien Ahora lo que vamos a hacer Es hackear este Tener cuidado Que nos están llegando De lado Ahí está Y así vamos a ir Hackeando Uno por uno Ahí está Creo que con eso Sería suficiente Para hacer Nuestro desafío Ahí está En caso de que les hagan falta Aquí tenemos más todavía Ahí está Bien Hackeamos uno más Y si nos hace falta Otro más Bueno amigos Con eso podremos Completar su desafío Bastante, bastante fácil Ya saben cuál es la manera Más fácil Llegando a qué zona Cómo Hackear a cada robot Y ponerlos de su lado Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y ya saben que si no es todo Pueden dejar su manita arriba Compártirle con tus amigos Yo los amo mucho Y no olviden Utilizar el código SASOQBO3 Ahora sí Los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye